Muchas gracias, saludos amigos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien, sobre todo ahora con este gran inicio de la primavera. Sí, y aunque lo que estamos en estos países fríos, todavía tenemos estos rezagos de el frío, ¿no? Que la niña ve que un día lluvia y la temperatura, pero no termina con todo el sol que hay, no termina de, bueno, de llegar el calorcito. Pero ya llegará, porque lo mejor que tenemos nosotros es el calor humano que sabemos darnos unos conmigo. Entonces, señores, yo quiero iniciar, muchas gracias a todas las personas que hacen posible, somos de Quisqueya. No voy a mencionar nombre en esta ocasión porque siempre peco de no mencionar otros, pero sí, quiero también agradecer a todos los que se han unido a nuestro canal de YouTube, a los que están compartiendo, reproduciendo nuestro contenido, así que somos de Quisqueya TV, así que a nombre de todo nuestro equipo damos las gracias. Y usted, anímese, si usted todavía no ha entrado a nuestro canal, entre, suscríbase y active la campanita para que cada semana que ponemos un poquito de contenido ahí, pues usted lo disfrute, bueno, de primera mano. También quiero invitarles a que diariamente se actualice de todo lo que concierne al dominicano dentro y fuera del país a través de nuestro portal digital, somos de Quisqueya.com. O sea, no hay excusa para que usted no esté actualizado. Todo lo que tiene que ver con el dominicano en Europa, en Estados Unidos, en República Dominicana, en las islas, ahí estamos nosotros para llevarle todo lo que tiene que ver con nosotros. Y para lo que estamos aquí en esta parte de Estados Unidos, quiero hacerle algunas aclaraciones fiscales que muchos han estado preguntando a través de nuestras redes sociales, algunas informaciones que tienen que ver con el fisco. Muchas personas quieren saber sobre cuándo se vence el periodo de los taxas, otra que cuándo le llegue el estímulo y todo lo demás. Bueno, de una forma brevísima y claro, está por tu día de J&R Tax Service Code, que está ubicado en el centro de Washington High. Yo le quiero decir, lo primero es que a pesar de que siempre el 15 de abril es la fecha límite para usted presentar sus declaraciones de impuestos, el IRS ha extendido hasta el 17 de mayo en este año. No siempre es hasta el 15, esa es la fecha que se ha quedado, pero como todos sabrán, el pasado año se extendió hasta el 15 de julio por asuntos de la pandemia. Y aunque todavía estamos bajando, calmando un poquito todos los estragos de este COVID-19, de todos modos, como han sido afectados muchos métodos de adquirir su W2, contactar a su empleador, pues hasta el 15, hasta el 17 de mayo. En cuanto al estímulo de los 1.400 dólares que ha sido aprobado por esta administración, no existe un estándar de cuál es el criterio, no está claro, cuál es el criterio por el cual está depositando. Lo cierto es que, por ejemplo, el IRS ayer aclaró que las personas mayores de edad todavía ellos no le han depositado el estímulo. O sea, por eso usted va a decir, pero en mi casa somos cuatro y a los más jóvenes le llevo a nosotros no, si precisamente ellos aclararon que no lo están haciendo ni siquiera por edad, pero no han iniciado, van a iniciar en esta semana que comienza ahora, lo que tiene que ver con las personas mayores. Pero hay otras personas que pueden ser jóvenes con lo que no le han llegado. En muchas de las ocasiones, porque a uno le ha llegado el estímulo con las informaciones que tiene el IRS o el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, sus siglas en inglés, es que muchos que no habían hecho los taxes, policieron los depósitos de acuerdo a la información que ya tenían desde sí. El que ya actualizó la información y sí ya presentó su declaración del 2020, ¿qué sucede? Que ya es un sistema de actualización que tiene que confirmar y eso ha retrasado. O sea, irónicamente, si usted ya hizo los taxes y no le ha llegado, quizás puede ser por ahí, por cambio de información. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo cambio de dirección. Si yo cambio de dirección, lo tiene que certificar, ratificar y confirmar que todas las cosas, todas las informaciones le coincidan con la preparación que hice este año. Y en base a eso, el que va al depósito directo, que dicho sea de paso, es el método más rápido. Si usted no tiene una cuenta de banco y su declaración, pues le van a enviar un cheque y sabemos que los tiempos del correo también le puede extender por más de una semana, hasta 10 días de retraso, porque hay un proceso de aguantar por el correo electrónico. Lo importante es que todo el que califica, todo el que tiene un socio, el que ha presentado de paso en impuesto, va a calificar para estos 1,400 dólares. También hay mucha inquietud de personas que estaban cobrando lo que se llama el seguro por desempleo. A muchos se lo han suspendido, ya que el IRS tiene sus métodos para investigar. Si usted ha calificado, si usted puede tener una, puede estar cobrando bajo una observación que ellos pueden decir que son fraudos, o sea, por ejemplo, hay personas que están cobrando el desempleo y el dinero que le da el gobierno por ese seguro de desempleo, que entienden, que usted necesita para seguir viviendo en este país porque tiene que pagar renta, que tiene que comer, pues si usted está de vacación en República Dominicana y ellos se dieron cuenta porque donde llegue ese dinero, la tarjeta que usted usa con ese dinero, usted la está usando fuera del país, no califica. ¿Por qué? Porque usted está vacacionando, entonces no se ajusta el nivel de vida, por ejemplo, en este caso de República Dominicana, con el de los Estados Unidos. Entonces, ya usted está vacacionando, usted, ¿qué puede hacer? Si tiene una emergencia por familia, por lo que sea, usted lo suspende, va a República Dominicana, regresa y vuelve activo a su seguro de desempleo para que no le califique como fraude. Muchas personas están llamando para pedirle confirmaciones de identidad, como mandar por email o fax tres diferentes identificaciones, como el socia, una licencia de conducir, su residencia y todo eso, todo eso para ellos confirmar, pero mientras el hacha de bien a usted se le retrasa y puede tomar el riesgo de que se lo suspenden. Otra de las cosas que está afectando el asunto del desempleo es que el seguro de desempleo establece que usted lo ha declarado cuando está llenando la aplicación, que usted está disponible para trabajar en caso de que le llame. Si usted está vacacionando en cualquier parte fuera de los Estados Unidos, ellos entienden que en automático usted nos está dejando disponible para llenar una vacante de empleo en su área, en la que usted dijo que está preparado o que puede ocupar. Son muchos detallitos que hemos aprendido, sobre todo con esta nueva compañía que nos asesora gráficamente en materia fiscal. En cuanto a las declaraciones conjuntas, como saben que el primer alivio económico cuando la administración de Trump, las parejas mixtas, por ejemplo, que el hombre tiene socia y la mujer tiene un fin nombre, aún teniendo dos o tres hijos nacidos en los Estados Unidos, fueron excluidos de este alivio porque uno de ellos no tenía un estatus legal. Sin embargo, en esta administración le han agregado que si los niños o la persona mayor de edad que está en la declaración y tiene un socia, sí van a recibir el estímulo, solo que la persona con el alivio va a ser excluido. Eso no le quita la determinada de familia, o sea, si usted tiene tres niños y una pareja mixta, pues va a recibir los 1.400 por cada niño más que de un adulto, eso le va a ser el mínimo. Lo bueno de todo esto, que ese estímulo que no se le dio, el de los 1.200 y el de los 600 dólares, pues lo pueden reclamar ahora, o sea, que son recuperables. El que vaya a hacer su declaración en puesto, pues sea que lo haga solo o vaya a una oficina a buscar estos servicios, trate de buscar en cuál de las casillas o aclararle a su preparador que usted no lo ha recibido, que fue excluido para que le haga ese reclamo. En este caso hay una casilla que es la número 30, que está designada en cualquier tipo de software de preparación de impuestos, que es en la casilla 30, que está destinada para hacer el reclamo de ese incentivo que a usted no se le dio por tener una persona con IT numbers. Son muchos detallitos. Nosotros hasta que termine la temporada, en ese posible punto más allá, vamos a estarle informando con relación a todo lo que son los movimientos fiscales, que nosotros tenemos que estar atentos para tener nuestras cosas al día. Vamos a recordarles que la oficina de J&R le puede ayudar a usted también, no solamente asesorarnos con sus temas de preparación de impuestos personales, sino que usted, si es un self-employer, como se dice aquí, o usted trabaja por cuenta propia, sea que usted sea camarógrafo, o sea que usted da servicios de, bueno, de reparación de crédito, o usted tiene un salón de belleza, usted es valdero, no importa si usted trabaja por cuenta propia de un empleado, en esta oficina están disponibles para ayudarle a llevar su contabilidad en orden, y aparte de eso, pues, tenerlo al día con el tío santo. Usted sabe que material impuesto, aquí no se puede jugar, porque es un delito federal, la evasión fiscal, entonces, una cosa que por ignorarse usted no hace, o hace inadecuadamente, puede ser que le entrega concepto de inserido. Por eso yo le subí el Augusto, un preparador serio en su área, que si no estamos aquí en Washington High, que lleguen a Tax Service Call. Nosotros vamos a hacer nuestra pequeña pausa, pero al regreso les vamos a presentar todas las bellezas de nuestro país y la actualidad de nuestra comunidad aquí, en Nueva York y en Europa, así que no se nos mueva de ahí, que en breve continuamos. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de Somos de Quisqueya.